Bienvenidos a tu canal Radio Guateque Cultural, el lugar donde exploramos los secretos detrás de las vidas de los artistas más fascinantes de la historia. Hoy vamos a adentrarnos en el intrigante mundo de Frida Kahlo, una de las pintoras más icónicas del siglo XX. En el mundo del arte, el nombre de Frida Kahlo brilla con intensidad, pero ¿quién fue realmente esta icónica artista mexicana? Frida Kahlo, cuyo nombre completo es Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán. Sus raíces se entrelazan con una rica herencia cultural. Su padre, Guillermo Kahlo, era un fotógrafo de ascendencia alemana, mientras que su madre, Matilde Calderón, tenía raíces indígenas y españolas. Frida Kahlo creció en un ambiente donde las influencias culturales variadas se fusionaban, y esta diversidad se reflejaba más tarde en su arte, que a menudo exploraba su identidad mexicana y su lucha personal. Así, desde su lugar de nacimiento en Coyoacán hasta su mezcla única de orígenes culturales, la vida y obra de Frida Kahlo siguen inspirando a generaciones de artistas y amantes del arte en todo el mundo. Su legado perdura como un testamento de la pasión y la fuerza de una de las artistas más influyentes del siglo XX. Frida Kahlo falleció el 13 de julio de 1954 a la edad de 47 años. ¿Sabías que las pinturas de Frida Kahlo esconden secretos autobiográficos? Exploraremos algunas de sus obras más famosas como Las dos Fridas y descubriremos el significado oculto detrás de ellas. Profundicemos en los secretos de la famosa pintura Las dos Fridas. El cuadro de Las dos Fridas de Frida Kahlo es un autorretrato doble pintado en óleo y terminado en 1939, año en que la artista se divorcia del muralista Diego Rivera. En Las dos Fridas podemos encontrar dos imágenes de la artista. Ambas están sentadas en un banco y están tomadas de la mano. La Frida del lado derecho está vestida con un traje simple mexicano de estilo tehuano y la Frida del lado izquierdo viste un traje blanco de estilo europeo. Ambas tienen el corazón expuesto, con la diferencia de que la arteria del corazón de la Frida mexicana acaba en un pequeño retrato del artista Diego Rivera. Sin embargo, la arteria que sale del corazón de la Frida europea derrama sangre a causa de un corte de tijera manchando el vestido blanco, una acción que sirve de símbolo de la ruptura matrimonial y los diversos abortos de la artista Frida Kahlo. Influencia del surrealismo Esta pintura también muestra la influencia del surrealismo en el trabajo de Kahlo, La representación de las emociones crudas y la dualidad es un tema recurrente en el arte surrealista. Impacto duradero Las dos Fridas es una de las obras más icónicas de Frida Kahlo y sigue siendo estudiada y admirada en todo el mundo. Su capacidad para transmitir emociones personales profundas y su significado simbólico la convierten en una pieza fundamental en la historia del arte. Esta pintura es un testimonio de su genio artístico y su capacidad para comunicar a través del arte. La relación entre Frida Kahlo y Diego Rivera fue sin duda una de las más tumultuosas y complejas de la historia del arte. Aquí hay algunos detalles curiosos sobre su relación, diferencias de edad y personalidad. Diego Rivera era 20 años mayor que Frida Kahlo y era un hombre carismático y polémico. Frida Kahlo tenía una personalidad dominante y a menudo imponía sus opiniones. Frida y Diego se casaron dos veces. Su primera boda fue en 1929, pero se divorciaron en 1939 debido a infidelidades de Rivera, que incluían una relación con la hermanastra de Frida. Sin embargo, se volvieron a casar en 1940 y permanecieron juntos hasta la muerte de Frida en 1954. Relaciones abiertas. La relación entre Frida y Diego fue conocida por ser abierta. Ambos tenían aventuras extramatrimoniales, lo que generaba tensiones en su matrimonio, aunque Frida también tuvo relaciones con hombres y mujeres. Se dice que su amor por Diego siempre fue profundo. Colaboración artística. A pesar de las tensiones personales, Frida y Diego también colaboraron en proyectos artísticos juntos, trabajaron en murales y compartieron influencias artísticas, aunque sus estilos eran distintivos. La sombra de la infidelidad. La infidelidad de Diego Rivera y su conducta machista son aspectos que algunas feministas encuentran problemáticos. Consideran que Frida fue subestimada y que su contribución al arte y su lucha personal deberían ser más destacadas. La depictación de Frida como esposa de Diego. Durante mucho tiempo, Frida Kahlo fue a menudo presentada en la sombra de Diego Rivera como la esposa de Diego. Esto reducía su identidad a su relación con él, en lugar de reconocerla como una artista brillante por derecho propio. Frida Kahlo. Su influencia y legado en el arte y la cultura son profundos y perduran hasta el día de hoy. Aquí hay una mirada más profunda a su legado. Ícono del feminismo. Frida Kahlo se ha convertido en un ícono del feminismo. Su arte exploró temas como el dolor, la identidad de género, la maternidad y la autenticidad personal. Su obra y su vida han inspirado a muchas mujeres a encontrar su voz y expresarse a través del arte. Representación de la identidad y la diversidad. Frida Kahlo, con su estilo de vestimenta única que incorporaba trajes tradicionales mexicanos, se convirtió en un símbolo de la identidad cultural y la diversidad. Ha inspirado a personas de todo el mundo a abrazar y a celebrar sus raíces culturales. Arte autobiográfico. Su estilo de arte autobiográfico y su capacidad para representar el dolor emocional y la lucha personal han influido en generaciones de artistas. Ha demostrado que el arte puede ser una poderosa forma de terapia y autoexpresión. Impacto en la moda y la cultura popular. El estilo distintivo de Frida Kahlo, con sus cejas gruesas, labios rojos y flores en el cabello, ha influido en la moda y la cultura popular. Su imagen ha sido recreada en películas, desfiles de moda y campañas publicitarias. Inspiración para la cultura LGBTQ+. Frida Kahlo tuvo relaciones tanto con hombres como mujeres, lo que la convierte en un ícono para la comunidad LGBTQ+. Su historia de autenticidad y exploración de la identidad de género resuena como muchas personas Kier. Influencia en el arte contemporáneo. Artistas contemporáneos han sido influenciados por la técnica de Frida de fusionar lo real y lo mágico. Su habilidad para combinar elementos surrealistas con la representación realista de la vida, la ha convertido en una figura influyente en el arte contemporáneo. Legado en la educación y la psicología. Su obra también ha sido estudiada en el ámbito de la psicología y la educación. Su capacidad para plasmar el sufrimiento y la superación personal ha sido utilizada como herramienta pedagógica y terapéutica. Permanencia en el arte mexicano. Frida Kahlo es una de las figuras más destacadas de la historia del arte mexicano. Su influencia ha contribuido al reconocimiento mundial de la riqueza artística y cultural de México. El legado de Frida Kahlo va más allá de su habilidad artística, su valentía para abordar temas personales y universales, su estilo de vida auténtico y su lucha por la igualdad de género la han convertido en un ícono cultural que sigue inspirando y empoderando a personas de todo el mundo. Su impacto en el arte, el feminismo y la diversidad perdura y continúa creciendo con el tiempo. Y aquí tienen los secretos de la vida de Frida Kahlo desentrañados. Esperemos que este viaje por su vida y su obra les haya resultado tan fascinante como a nosotros. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse para más contenido sobre artistas icónicos. Hasta la próxima. Gracias.